Así lo acordó la Junta Directiva del Comité con el fin de que los atletas cuenten con todo el apoyo para el proceso de eliminatorias regionales y además para las mismas justas que serán este año del 5 al 15 de julio en San Carlos. Gerardo Vargas, presidente de la agrupación, indicó que desde el año anterior se tomó la previsión del caso para que los jóvenes tengan al menos las herramientas mínimas en el proceso. Igualmente, se contemplan todos los uniformes para la delegación que clasifique. Ahí incluye todo, viajes para el transporte, para la alimentación, todo lo que se le pueda dar y las finales de Juegos Nacionales. Ahí va incluido todo eso porque más fuertes son los gastos que se realizan para Juegos Nacionales, donde tienen que llevar los uniformes, todas las casacas, todo tiene que ir bien presentado la delegación. Entonces, el gasto más fuerte está en las finales de Juegos Nacionales. Los atletas ya están participando en las diferentes eliminatorias. Por ejemplo, este año, entre las disciplinas que se retoman, está la de natación. Está totalmente establecido, ya iniciaron las eliminatorias a nivel de región brunca, que eso es que cada campeón en cada disciplina va para directo a Juegos Nacionales. La expectativa que tenemos nosotros en el Cantón de Pérez es llevar la mayor cantidad de atletas posibles, clasificar todo lo sobresaliente en el deporte, en la rama del deporte. El comité siempre hace el esfuerzo económico sobrehumano para darle, por lo menos, lo necesario que ocupe cada una de las delegaciones que van a participar en las eliminatorias a nivel de región brunca. Una de las debilidades que tiene el Cantón, dijo el presidente del comité, es la clasificación en disciplinas de conjunto, pero esperan que en esta ocasión se logren varios. Una de las debilidades del Comité Cantonal de Deportes y del Cantón de Pérez de León son las disciplinas de conjunto. Tenemos varios años de que no se clasifica en fútbol. El año pasado se clasificó en fútbol femenino. En fútbol tenemos varios años, lo mismo que en fútbol sala masculino y femenino. Tenemos un montón de años de no clasificar a finales de Juegos Nacionales. Esperemos que la eliminatoria diferente que se ha hecho este año, tanto en fútbol masculino como en fútbol sala femenino, es los frutos y podamos estar presentes en las finales en San Carlos, en Juegos Nacionales en 2015. Cabe indicar que Pérez de León ya tiene clasificados a los equipos de baloncesto, tanto masculino como femenino, para estos juegos. Pérez de León ya tiene clasificados a los equipos de baloncesto.